Hola a todos empresarios del transporte, bienvenidos a Voxel Tycoon. En este juego de gestión te asentarás en un curioso mundo creado con cubos, los clásicos y llamativos voxels. Como buen empresario crearás industrias, transportarás mercancías y también pasajeros para llenarte los bolsillos y hacer que los pequeños pueblecitos crezcan y se conviertan en grandes ciudades. Con más de 50 vehículos, diferentes cadenas de producción y un gran número de industrias que se pueden investigar gracias a tus laboratorios para después construirlas, podrás mejorar y ampliar las redes de transporte para hacerlas más rápidas y eficientes. Y todo eso con el objetivo de conectar los diferentes biomas que componen el mundo de juego. Estos biomas son algo parecido a regiones, con unas características muy particulares cada uno de ellos. Vamos a acercarnos en los próximos minutos a Voxel Tycoon, que está disponible en acceso anticipado en Steam desde el día 15 de abril. Algo en lo que han hecho hincapié los desarrolladores desde el principio es en la posibilidad de que la propia comunidad tenga la posibilidad de crear mods para el juego y así adaptarlo a los diferentes gustos y darle mayor contenido a este título. Ahora mismo yo no tengo cargado ninguno, sin embargo, eso tiene una razón de ser. Es que el juego lo estoy probando unos días antes incluso de que haya salido en acceso anticipado en Steam. Pero bueno, que sepáis que es una baza muy importante en este título. Iniciamos una nueva partida. Aquí podemos configurar el aspecto que va a tener nuestra empresa nivel de color, también el nombre, la moneda que vamos a utilizar, los nombres de las ciudades. Hay muchísimos países, eso está muy muy bien. Vamos a tener también un tutorial que voy a mantener apagado. Una semilla del mundo que podremos personalizar si nos interesa, escribiendo lo que queramos y generando un nuevo entorno de juego. La dificultad aquí, bueno, podemos poner la que nosotros preferíamos. Yo lo voy a dejar todo en fácil o muy fácil. Por un motivo, quiero enseñarnos gran cantidad de contenidos y eso me llevaría mucho tiempo. No es el objetivo de este vídeo hacer algo extensísimo ni hacer una serie, de momento no. Y quiero facilitar un poco el acceso sobre todo al dinero, que en los primeros instantes de partida escasea y quiero agilizar ese aspecto. El tamaño de la región, pequeño, muy pequeño, pasando ya a cosas grandes o muy grandes. Vamos a dejarlo en un tamaño normal, con una cantidad de montañas baja, cantidad de lagos normales y una densidad de vegetación que sea normal. Lo dicho, si tenemos algún mod instalado, desde aquí podremos activarlo o desactivarlo. Y bueno, comenzamos. Bienvenidos a la región Vera. Este es un buen lugar para hacer negocios. Mira a su alrededor en busca de depósitos de recursos para comenzar la extracción, comprar vehículos y satisfacer las demandas de la ciudad. Cuando esté listo, cree productos más complejos, investigue nuevas tecnologías y expanda reinos de silicio a otros territorios. Buena suerte. Nos indica qué recursos va a tener esta región, este bioma. Va a ser rico en madera, también en carbón y por otro lado en hierro. Las ciudades de esta zona van a demandar esos mismos recursos en diferentes cantidades, porque a lo mejor una misma ciudad puede pedir hierro y carbón o tal vez madera tan solo. Es el caso, por ejemplo, de Vera, que nos va a pedir carbón y por otro lado madera. Cada ciudad, por otro lado, hay que tenerlo en cuenta, no se me puede olvidar, tiene una característica. Por ejemplo, esta ciudad concretamente es de tipo industrial. ¿Qué pasa con las ciudades industriales? Le van a dar más relevancia al suministro de mercancías. Como nos dice ahí el suministro de demandas, bueno, yo pondría más bien de mercancías, tiene un efecto mayor en el crecimiento de las ciudades que el transporte de pasajeros. Sin embargo, hay otras ciudades, a ver si encontramos alguna, que tienen más influencia el tema del turismo. Roquetas del Mar, mira, aquí no podemos entrar, por ejemplo. ¿Y por qué no podemos entrar? Porque es una región diferente. Es un bioma totalmente distinto y si queremos acceder a él habría que pagar 836.000 euros. De momento no lo vamos a hacer. Luego os enseño un truquito por si queréis incrementar esta cantidad de dinero que tenemos ahí en pantalla, que ya os digo que sabe más bien a poco, sobre todo si queremos poner un poco ágil. A lo mejor nos apetece tener más dinero en el banco. Ahora os lo comento. Aquí tenemos una ciudad de tipo mixto. Eso está bastante bien porque hay que abastecer las mercancías y transportar pasajeros y ambas cosas tienen el mismo efecto sobre el crecimiento de las ciudades. De momento no encuentro ninguna ciudad turística. Moral Zarzal. Turística, mira, estupendo. Tasa de generación de pasajeros más 5%. Si aquí traemos trenes o autobuses, que es uno de los añadidos recientes del transporte de pasajeros, pues esa ciudad va a crecer más rápido. Tenemos la ciudad de Andrach por aquí. ¿Qué nos va a permitir? Pues mira, es también una aldea, porque todas las ciudades son pequeñas al principio, pero por este lado es también una ciudad turística. Guay. Campamento maderero. Carbón por acá. Y me parece a mí que poca cosa más hay que rascar en esta región. Algo más de hierro. Bueno, para empezar, no está mal. El hierro lo podemos sacar de aquí y transportar en camión perfectamente a la ciudad de Andrach, sin ningún problema. Cosa diferente ya es el tema del carbón y de la madera, por supuesto. Y a lo mejor hay que llevarlo en tren. Pero bueno, mira, a lo que vamos. La ciudad de Andrach es turística. Pues mira, perfectamente. La ciudad de Amurrio y la ciudad de Andrach van a compartir una línea de pasajeros. Les va a venir muy bien a las dos. Y mientras tanto, ya que estamos aquí al lado con una explotación de hierro, por lo menos es una incipiente mina, vamos a ir construyendo algunas cositas, como por ejemplo, algo importantísimo, una mina de hierro. Podemos poner un edificio o dos o tres. Sacamos más rápido el mineral, en este caso el hierro, pero se va a agotar antes el depósito. De todas formas, los edificios son caros. Aquí son bastante caros. Eso tengo que reconocerlo. Y además, yo ya tengo desbloqueado todo. Para poder ver la mayor cantidad de vehículos posibles en pantalla, lo he desbloqueado todo. Sin embargo, lo que os comentaba antes del tema del dinero. Si pulsamos control al C, nos dice, oye, que vas a habilitar los trucos. Básicamente, hacemos clic con el botón derecho y podemos añadir 900.000 euros, o quitarlos. O tal vez poner una cantidad determinada, que yo iba a fijar en 90 millones de euros. Así me ha tocado la lotería en un instante, y ahí lo tenemos. A tope. Pero bueno, eso ya va a gustos. Lo que habíamos dicho, tenemos que empezar a transportar este mineral de hierro a la ciudad de Andrach. Lo primero será colocar, por qué no, una estación de carga y descarga. Como yo tengo desbloqueado todo, ya tenemos incluso estaciones de carga de nivel 2. Lo normal es empezar con las estaciones de carga básicas, que tienen un radio de influencia menor. También son más baratas, eso es cierto. Tienen un área de influencia de 75 metros, sin embargo, está de 100 metros. Yo creo que con una pequeñita, con tal de que coja el edificio interesado en este mineral de hierro, sería más que suficiente. Vamos a colocar esta estación de carga al lado. Además, es una casilla perfecta, no quitamos ningún edificio, así que guay. De todas formas, vamos a necesitar también una carretera. Carretera que podemos colocar tranquilamente por aquí. Hay una elevación ahí en el terreno. Después hay que bajar nuevamente, pero en principio ya lo tendríamos hecho, prácticamente la conexión con esta actividad. Ahí lo conectamos y arreglado. ¿Qué más cosas? Necesitamos camiones. Importantísimo el tema de los camiones. Para eso, nada mejor que coger una cochera, conectarla tal vez por aquí. Podemos rotar la cámara. Tenemos también un nivel de zoom considerable. Fijaos, casi hasta vemos las raíces de los árboles. Pero claro, tenemos un garaje, pero nos falta también una estación de carga, que podemos conectar directamente aquí, sin ningún inconveniente. Tiene cerca estamina, así que guay. Empezamos, nos acercamos al garaje, compramos un vehículo. Aquí tenemos de todo. ¿Por qué? Porque lo tengo todo desbloqueado ahora mismo, para que podamos verlo. Recordad que es un acceso anticipado. Tiene bastante contenido para ser un acceso anticipado, eso lo reconozco. Podemos escoger entre vehículos diésel o tal vez vehículos de gasolina. En mi caso, vamos a utilizar los diésel. ¿Qué vehículo nos permite transportar hierro? Pues en principio, mira, este por ejemplo, 70 kilómetros hora, puede transportar hasta 11 unidades de ese mineral, aunque si queremos algo un poco más contundente, podemos utilizar este. Sin embargo, tampoco está tan lejos este yacimiento de la facilidad. Cogemos por aquí esto, le asignamos las órdenes, esta parada, vas a cargar, yo creo que completo. De todas formas, no vas a tener problema, así que no le decimos que cargue completo porque es que se va a llenar, se va a llenar sin ningún inconveniente. Y por aquí vas a descargar toda la mercancía. Vamos a guardar esta ruta como mineral de hierro a Andrach Sur. Ahí lo tenemos. Activamos el vehículo y a funcionar. Bueno, ahí está empezando a rodar. Se acerca la estación de carga. Llenará el volquete, me imagino yo. Ahí se está llenando poco a poco. Y nada, y ahora ya a descargar. Sin embargo, yo creo que nos convendría sacar otro vehículo de ese estilo. Hay una opción muy interesante y es que cuando ya tenemos configurado un vehículo, podemos copiarlo, clonarlo. Igual que sucede, por ejemplo, en juegos como Transport Fever 2, se puede clonar los vehículos y así no tienes que andar configurando precisamente toda la historia de nuevo. Pero vamos, ahora lo vamos a ver con más detalle. Repetimos los pasos. Nos venimos por acá, cargamos la mercancía y por este otro lado descargamos, que es lo que acaba hacer nuestro camión. Bueno, de hecho, está terminando en este instante. Nos da más de 3.000 euros por esta carga. No está mal. Mineral de hierro Andrach Sur. Eso es. Y vamos a clonar este vehículo. Así tenemos dos. Le damos la orden de salida del garaje y, bueno, para allá se va. Y como veis, el aspecto gráfico es bastante llamativo. Claro, si lo comparamos con juegos a lo mejor como Transport Fever, pues dices, ¡oh, qué diferencia! Pero bueno, hay que tener en cuenta también que son estudios de desarrollo diferentes, con un estilo artístico, que no por ser diferente es feo. Va en gustos, eso sí es cierto, pero bueno, a mí por lo menos me resulta atractivo. Si me das a escoger entre Transport Fever 2 y este juego a nivel gráfico, pues yo lo tengo claro. Me quedo con el primero. Eso es así. Pero en cualquier caso, cumple bastante bien. Es muy sencillito y en mi equipo por lo menos está corriendo de fábula, sin ningún problema. Sacamos el tercer vehículo, que lo teníamos en el garaje, para allá se va a cargar más material. Desde luego, no hay ningún problema. Está abasteciendo perfectamente la mina a esta estación de carga. Donde hay que tener algo más de cuidado es tal vez en Andrach Sur, porque estas industrias tienen una demanda. Si nos pasamos trayéndole mercancías, el precio que nos van a pagar, pues baja. Puede bajar de forma drástica. Por otro lado, es importante mantener abastecidas a estas empresas con el material suficiente, sin quedarse corto, pero tampoco sin pasarse. Si conseguimos abastecerlas en condiciones, pues vamos a evitar que quiebren y van a poder ir mejorando. Lo cual está muy bien. Si además de todo eso, cogemos una ciudad, como puede ser Andrach, y le decimos que se va a convertir en nuestra ciudad oficial, en la sede de nuestra empresa, pues eso ya es la leche. Porque podemos construir nuestra sede, los precios se incrementarán para los negocios que se hagan en Andrach. Y bueno, vamos a ello. A ver, podemos colocarlo aquí. Ahí está. Tu compañía está creciendo. Eso es. Acabamos de fundar nuestra sede. Podemos mejorarla incluso. Como nos sobra el dinero, somos casi como el tío Gilito. Nos sale por las orejas. Pues la actualizamos. Volvemos a actualizarla una vez más. Aunque esto también depende, me imagino yo, tal vez del valor de nuestra compañía. Pues es posible. Es muy posible. Unos cuantos pisos adicionales en nuestra compañía, que ha crecido de forma bestial en un instante. Pero bueno, aquí seguimos transportando más mercancías. De momento el suministro es horrible, aunque fijaos cómo ha cambiado el precio en 54 euros más por cargamento. Muy muy bien. Eso nos beneficia. Pero bueno, este cartel de horrible debería acabar desapareciendo. Y para eso hay que abastecer la demanda comercial con la cantidad de carga necesaria para mantener el funcionamiento. Si esto no varía, tal vez necesitemos otro camión adicional. Cosa que estaría muy bien. Algo que me gustaría hacer es poder clonar un vehículo sin tener que mandarlo al garaje. O por lo menos yo todavía no he descubierto la forma de hacerlo. Pero bueno, creo que tardamos menos directamente si mando al que está pasando por aquí. Que se vaya directamente al depósito. Más que nada para clonarlo en un momentín. Y lo dejamos hecho. Ahí se está enviando al depósito. Lo tenemos ahí. Y venga, vamos a clonarlo. Cogemos tal vez un par de camiones adicionales. Venga, en marcha de nuevo. Sale para allá a cargar mercancías. Si vemos que la cantidad de suministros baja, pues podemos construir tranquilamente otra mina de hierro sin ningún problema. Vamos a poner por aquí tal vez otro vehículo en funcionamiento. Entre que llega, este sale y empieza a cargar. Y por aquí viene otro. Así que yo creo que a lo mejor incluso con tan solo un vehículo nuevo tenemos suficiente. Este se va al desguace. Y eso que estaba nuevo. Pero bueno, vamos a ver. Necesito también empezar a transportar unos cuantos pasajeros. Tal vez cruzando el charco y mandándolos a la ciudad de Amurrio. La verdad es que estos juegos son una auténtica pasada. A mí por lo menos me entretienen un montonazo. Bien, necesito una estación de pasajeros. La estación de carga de momento no me interesa. Y tenemos estaciones de pasajeros de dos tipos. Tenemos las básicas y estas otras que tienen un radio más ampliado para coger más cantidad de población. Podemos colocarlo por aquí. Cogemos toda la ciudad. Directamente. Podría estar bien. Genial. Lo colocamos ahí. Tampoco me voy a andar complicando mucho. A ver si lo coloco bien, lo coloco mal. O explorándola un poquillo más. Lo que me interesa es poner en marcha lo antes posible este transporte de pasajeros. Estoy pensando que es que a lo mejor lo que voy a necesitar también es una estación de mercancías para atraer carbón. Pero bueno, vamos por aquí. De todas formas hay una cosa que no me acaba de gustar en lo que estoy colocando por aquí. A ver si puedo dejar esto un poco más en condiciones. Un puente. Necesitamos aquí un puente. Pero no tan alto, por favor. Que esto es un desnivel sencillito. Con esto sería suficiente. Y en tal caso podemos añadirle un puente diferente. Que no sea de madera. De vigas. Enrejado. De arco. Este. El enrejado. Sale más caro. Seguramente. Pero nos damos el capricho. Bien. Tiramos por aquí arriba. Cuanto más cerradas sean las curvas, los trenes van a ir más despacito. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bajamos por aquí. Y aquí sí vamos a necesitar un puente, pero guapo, ¿eh? De los guapos. Empiezo a construir el puente en otro punto. Tal vez aquí. Vamos a construirlo aquí. De todas formas tan alto. No lo termines tan alto, que es una locura. Aquí está bastante bien. Me gusta. Vamos a cambiar el tipo de puente. Por este de vigas. Queda bastante bien. Hay que tener en cuenta una cosa. No estamos electrificando la vía. Podría ser interesante si vamos a utilizar trenes que requieran de la catenaria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, no van a funcionar. De todas formas, si hay alguna unidad múltiple diésel, la usaremos con muchísimo gusto. Venga. Escalamos aquí este cacho. Continuamos avanzando. Y a ver cómo coloco yo aquí en Andrach una estación de trenes para pasajeros. Algo que me gustaría, y no sé si se puede, por lo menos a estas alturas, es poder combinar estaciones de trenes y de pasajeros sin tener que construir una u otra. Pero bueno, vamos a ver. De todas formas, tiramos por acá. Porque en este rincón, ¿qué tal quedaría en este rincón? Vale. Parece bastante aceptable. Cogemos gran parte de la población en esta posición. Vamos por aquí. Depósito de trenes, tal vez aquí atrás. Y otra cosa. Fijaos, he construido una estación ahora mismo. Bueno, pues, con un solo andén. Digo yo, leches, ahora quiero añadir un segundo andén. ¿Cómo lo hago? Pues, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Más allá de tener que tirarla. Si hay una opción para poder editarla, estaría guay. Me gustaría mucho tener esa opción. Ahora mismo no la he encontrado. Tengo la opción de construirla de un plumazo. Con uno, dos, tres, cuatro, cinco andenes. Pero en principio es que... Si quiero editar una ya existente, no sé si se puede. Y llevo ya unas cuantas horas jugando y todavía no he encontrado esa opción. Y ya os digo que estaría bastante, bastante bien. Vale. Ahí la colocamos nuevamente. Cogemos más o menos el mismo número de viviendas. Vamos a ir saliendo por aquí. Con este giro. De todas formas, esto me va a molestar un poquillo. Vamos a quitarlo. Aquí sí se nivela el terreno. Eso es. Mucho mejor así. Guay. Ahí nos pegamos además a nuestra sede. Vamos a ver el tren en primera persona prácticamente. Bien. Bajamos por aquí. Y lo conectamos. Bueno, a lo mejor no hacía falta ni bajar. Estaba yo pendiente yo. Estaba yo pendiente de la vía. A ver si iba por la buena dirección. Pero es que no hacía falta ni bajar por ahí. Vale. Pues ahí lo tenemos. Este cacho lo vendemos. Recuperamos parte del dinero invertido. Y ahora sí. Ahora necesitamos por acá un depósito. Vamos a tirar. Por aquí. Tenemos dos tipos de depósitos. Los depósitos de nivel 2 nos van a permitir construir o comprar máquinas y vagones más avanzados que el depósito 1. Es la diferencia que hay entre uno y otro. Esto por acá. No sé si dejar ya. Puedo intentar ya dejar conectado también esta otra vía. Genial. Vaya. ¿Qué cosas salen? Ahí lo tenemos. De todas formas. Ya que estamos con la tarea. Vamos a poner por aquí unas señales. Esta por aquí. Y esta otra. A esta altura. Y por acá. En principio. Esto debería funcionar en condiciones. Porque luego está el tema de las señales. Que hasta que le coges el puntito. Pues cuesta un rato. Esto está bien conectado. ¿De acuerdo? Vamos a comprar una nueva locomotora. ¿Qué tenemos aquí disponible? Muchas cosas. Desde luego. En principio quiere una diésel. Recordemos que no está electrificada la vía. La catenaria no existe. Si puedo coger una que sea unidad múltiple. Estaría muy muy bien. Por ejemplo. La 72000. La CC 72000. Tenemos también esta otra. Pero no puede transportar pasajeros. A no ser. Claro está. Que cogemos algún remolque. Y le metemos coche. Y le metemos coches de pasajeros. Tenemos este que es muy sencillo. Con 14 pasajeros. Que son los que admite. Tenemos también este otro coche de viajeros. Con 32. Pero en principio. Venga. Unidad múltiple. Yo creo que le podemos sacar más partido. Algo sencillito. Tenemos esta. 24 pasajeros. No creo que tenga muchísimo movimiento. De gente. Esta línea de momento no. La cogemos. Diesel. Importante. Muy importante. Si queremos. Podemos hacer una cosa. Duplicarla. ¿Veis? Así. Directamente. Eso está muy muy bien. Muy cómodo. Muy fácil de usar. Compramos. Asignamos la línea. Añadir paradas. Te vas a venir. Para acá. Vas a transferir. Porque aquí vamos a decirle. Que cargue y descargue. Pasajeros. Y por este otro lado. Siguiendo la ruta que hemos creado. Qué curioso el puente ahí. Añadimos otra parada. En esta estación. Transferimos. Bueno. Pues lo tenemos. Si no fuese. Porque podemos asignarle. Un nombre. A esta ruta. Lo tenemos. Le asigna también un color. Perfecto. Vía libre. Ahí estamos. Funcionando. Parece que estamos viendo una maqueta. Es muy muy guapo. Muy llamativo. Bueno. Para el estreno. No está mal del todo. La verdad. La verdad. Así queremos que el juego vaya un poco más rápido. Ajustamos velocidad. Tenemos tres niveles de velocidad. Pero bueno. Yo lo tengo así. En velocidad normal. Para disfrutarlo. Un poco más. En tiempo real. Tenemos también los detalles de la locomotora. Para los pasajeros que están aquí. Disfrutando del viaje. La potencia. Que está ofreciendo la máquina. Dependiendo del trayecto. Va subiendo. Va bajando. El coste de funcionamiento. También puede incrementarse. Si la potencia necesaria. Se incrementa. Bueno. Velocidad máxima. La aceleración. La longitud también del convoy. En definitiva. Son detallitos. Que se agradece conocer. Después ya. Tenemos aquí. Este símbolo de advertencia. Que nos dice. Oye. Que la curva en este caso. Es muy pronunciada. Cuidadito. Se disminuye la velocidad. Como estamos viendo ahora mismo. Que está disminuyendo la velocidad. Y luego las estadísticas. También de operación del tren. Las podemos ver. Ahí reflejadas. La distancia que ha recorrido. A lo largo de su vida útil. Y demás. Y luego el ingeniero. Que no tengo ni idea. De por qué sale esa información. Pero. Nos dicen que es. Luis Cabrera. Bastante llamativo. Podemos seguir el trenecito. Y que más cosas podemos hacer. Dar un paseo. Si nos interesa. Podemos cambiar la vista. Vista frontal. Podemos tocar el silbato. Si nos apetece. Mirar alrededor. Por supuesto. También. Claro que sí. Vemos esta bajadita. Y mira. Ya que estamos aquí. Cerca del puente. Nos acercamos. Y nos metemos en el puente. En primera persona. Que oye. Tiene también su aquel. Muchas veces. En estos juegos. Una vez que construyes. La infraestructura. Vemos ahí un camión al fondo. Por cierto. Una vez que construyes. La infraestructura. Os decía. Pues. Yo por lo menos. Lo que hago también. Es disfrutar. Dándome un paseo. A ver. Cómo son los paisajes. Cómo son los paisajes. Que hemos creado. Con las vías del perrocarril. O con la carretera. Que hemos estado construyendo. Recientemente. Vale. Bueno. Pues ahí. Cerramos. Se escucha bastante bien. Ahí. El sonido. De la locomotora. De las locomotoras. Funcionar. Diesel. Con ese humito característico. Nada sano. Desde luego. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Más cositas que podemos ir haciendo. La verdad es que. El juego da para mucho. Da para mucho. Porque fijaos. Llevamos ya un rato de vídeo. Y es que prácticamente. No hemos hecho nada. Como tal. Es impresionante. Pero bueno. Vamos a ver. Más mercancías. Estamos con el tema del hierro. El hierro lo podemos transportar. También para. Moral zarzal. Eso podemos hacerlo. O bien empezar a transportar carbón. A la vera. Y también. A la ciudad de Amurrio. Pues. Nos ponemos con ello. Pero vamos a llevarlo. En tren. A los dos destinos. En tren. Me apetece. Me apetece. Aunque a lo mejor. Me complique con las señales. Con. Los semáforos. Y demás. Pero que porras. Vamos a ello. Necesito en principio. Construir la industria. Si no. Difícil. Tenemos instalaciones mineras. Y aprovecho. Y os las enseño. Todas. Canteras de arena. Canteras de piedra. Minas de carbón. Serraderos. De cobre. Vale. Tenemos también almacenes. Porque queremos crear puntos intermedios de almacenamiento. Lo podemos hacer. Factorías. Son fábricas. Ensambladores de electrónica. Mezcladuras de cemento. Fundiciones de cristal. Carpinterías. Prensas. Tenemos un buen montoncito de cosas. Para procesar las materias primas. Y después ya. Ofrecer un producto final. Tenemos también laboratorios. Laboratorios sencillos. Y laboratorios más avanzados. Construir un laboratorio. Y realizar todas las investigaciones disponibles en el árbol tecnológico. Nos va a permitir ganar la partida también. Con un modo de victoria científica. Que nos permitirá construir. Bueno. Ahora lo vemos. Ahí lo tenemos construido en la actividad de Vera. Iniciamos nueva investigación. Como ya os he dicho. Tenemos todo investigado. Podemos acercarnos por aquí. Para que veáis el proceso. O el árbol tecnológico. Como sería. En definitiva. Podemos ir avanzando. Por diferentes elementos. Y lo que hay que hacer es inventar la primera computadora para ganar en los juegos. Una vez investigado esto. Si le proporcionamos estos recursos. En principio 11 millones de inversión. Le dedicamos 450 días. Y le metemos un buen monton de circuitos. Cobre. Televisores. Y radios. Pues podríamos empezar a pensar en ganar la partida por esta vía. Si queremos. Si no. Pues oye. Seguimos jugando aquí. Hasta que nos aburramos. Eso por supuesto. Lógicamente. A este laboratorio. Hay que traerle estas mercancías. Si no. Pues no va a funcionar. Para desarrollar. Precisamente. Lo que estamos investigando. A lo que vamos. Que es el tema del carbón. Mina de carbón. Como vamos a abastecer dos tuidades. Convendría tal vez. Construir dos minas de carbón. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y por supuesto. Ya que estamos. Aquí. Cerca de estas minas de carbón. Vamos a construir. Una estación de carga. Estación de carga. De nivel dos. Quiero que tenga. Por lo menos dos andenes. Y que sea larga. 90 metros. Podría ser interesante. Incluso. Si podemos. Le metemos 100. No sé si se puede más. 105. Bueno. Yo creo que con 100. Sería más que suficiente. No nos vengamos arriba. Perfecto. Estamos ya en la zona. Aprovechamos y construimos también. Por qué no. Uno de estos depósitos. Me gusta separarlos siempre un poco dejando sitio para atender vías. Conectarlo directamente por ejemplo a esta. Y por aquí, por aquí, por aquí. Construimos por aquí. Enlazamos. Y lo tenemos. Aprovecho. Como aquí van a estar funcionando dos trenes tranquilamente. Vamos a meterle esta señal aquí. Para delimitar este tramo. Y después este otro tramo delimitado por acá. Voy a dejar esto más o menos a la misma altura. Ahí quedaría bastante bien. Guardando partida. De acuerdo. Esto lo tenemos hecho. Un punto de ruta va a ser este. Vamos a traer un tren en exclusiva a la ciudad de Vera. Para que descargue esas mercancías. Podemos traerle incluso madera. Si se dice el caso. Que lo admite perfectamente. Estación de carga de nivel 2. Genial. Pues aquí lo vamos a colocar de todas formas. Venga, en esta posición. O si queremos, yo que sé, utilizar el otro andén. Para traer madera, por ejemplo. Que podría ser una opción muy interesante. Sacamos bien. Aunque esté un poco cerrado ahí al principio. No me importa. El recorrido es breve. Vamos a poner por aquí esto. Quedaría más o menos bien. Queda. Vale. Queda estupendo. Bien. Tenemos mucha mercancía en esta zona. Convendría. Sacar un tren. Compramos uno. Vamos a poner la vía electrificada. Así disfrutamos un poco de una máquina eléctrica. Pero claro. Eso nos va a obligar a colocar catenaria en todo el trazado. Desde que sale del garaje. Y también incluyendo la estación. Ya aprovecho y electrifico también esta vía. Un trenecito. ¿Cuál vamos a comprar? Quiero exclusivamente que me muestre los eléctricos. Si queréis vemos las máquinas de vapor. Serían estas las disponibles. Pero ahora vamos a filtrar todo esto por máquinas eléctricas. Nos vamos a por una. Tampoco necesitamos una que sea espléndida. Porque la distancia es breve. Con esta tiramos millas. 125 de velocidad punta. Sale bien de precio la potencia. De las más pequeñitas. Pero bueno. Yo creo que nos sirve para esta función. Ahora lo que necesitamos es un remolque. Pero claro. Los remolques no son eléctricos. Ni son diésel. Tampoco son de vapor. Así que quitamos ese otro filtro. Y por aquí a ver qué podemos encontrar para transportar el carbón. Algo pequeño. Está bastante cerca la estación de destino. Así que perfectamente. Podemos añadirle... Venga. Le añadimos uno más. Uno más. Con cinco vagones. Tenemos suficiente. ¿Añadimos parada? Pues sí. Añadimos parada con muchísimo gusto. Nos vamos a venir para acá. Cargamos. Completo. Nos acercamos a ver a transfer y descargamos pues todo lo que llevamos. Guardamos como carbón a ver a transfer. Vía libre. Se va cargando poco a poco. Vemos incluso los vagones que son pequeñitos. Como están ya repletos. Y ahora se pone en marcha la máquina. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la diferencia respecto a una diésel? Y ya si nos metemos en la cabina ni os cuento. Bien. Estamos llegando. Y abastecemos esta industria. La verdad es que está muy guapo el juego. Te puedes tirar horas y horas disfrutando de la creación de infraestructuras con toda tranquilidad. Mirad. Aquí vemos el nivel. El progreso de nivel. La demanda no se puede actualizar al siguiente nivel porque su satisfacción es inferior a bueno. Es lo que os comentaba antes. Si no traemos las suficientes mercancías la cosa no va a funcionar en condiciones y esa industria a lo mejor no quiebra. De acuerdo. Pero no va a poder desarrollarse como tal. El negocio no tiene almacenamiento extra. Fijaos. Aquí tenemos un problema porque estamos sobreabasteciendo esta industria. Algunos camiones incluso se tienen que volver a casa con parte de la mercancía. Eso no me interesa. De momento te vas a ir al garaje. Mandando al depósito. Ahí se para. Y empieza a mandarse al depósito. Claro. Es que no nos interesa tampoco que tenga una fluencia de mercancías bestial porque si no perdemos dinero directamente. Vale. Ahí está. En el depósito. Este vehículo lo voy a vender. En un principio podía ser buena idea tener más camiones. Pero oye. Si vemos que la cosa se nos va de las manos. Como es el caso. Pues mira. Vendemos un vehículo. Ajustamos el envío de mercancías y sin ningún problema. Mineral de hierro. Sí. Lo estamos abasteciendo de forma excelente. No le cabe ya prácticamente aquí nada. Está a tope. Sin embargo. Fijaos cómo ha caído el precio de la mercancía. No. Eso no nos conviene. De todas formas esto hay que tenerlo en cuenta. Esta información se actualiza al pasar de mes. En cualquier caso. Si vemos que la situación sigue muy saturada. Se vende otro vehículo. Y ya está. O incluso podemos coger tan solo dos. Pero que transporten más mercancía. También es otra opción a tener en cuenta. Estábamos transportando carbón. ¿Verdad? Vamos a seguir con ello. Nos vamos a la ciudad de Amurrio. Un trayecto un poco más largo. Pero igual de interesante. ¿Por qué no? De hecho cuando se trata de llevar mercancías en tren. Yo casi prefiero que los trayectos sean largos. A mí es lo que me gusta. Pero muchísimo. Que sean largos. Que sean complicados. Incluso por qué no los trayectos. Con puentes. Con túneles. Y esas cositas. Después una vez que quedan hechos. Es una auténtica gozada. Estación de carga de nivel 2. Incluso con una de nivel 1. Sería más que suficiente. Amurrio. Lo único que necesita. Es carbón. Un andén. Y ya está. No necesitamos más. Que sea eso sí. Un poquitín largo. Este tren va a ser grande. Vamos a traer aquí una buena cantidad de carbón. A tope. Una cosa que no me gusta. Es que. No se pueden hacer pasos a nivel. No me digas por qué. A lo mejor no lo han metido todavía en el juego. Pero. De momento. Fijaos. Y teniendo aquí unas vías. Me dice. Oye. No se puede construir. Esto. ¿A qué me obliga? A crear un túnel. O a crear un puente. O a irme por otro sitio. De acuerdo. Pero. Un paso a nivel. Por favor. Estaría bastante bien. Esperemos que lo acaben metiendo. No he visto. Qué proyectos tienen para el juego. Para los meses sucesivos. No lo sé. A lo mejor lo tienen en mente. Pero bueno. Es algo que me gustaría ver. La verdad. A ver si puedo conectar por aquí. Porque a veces. Hilar. Pino. Ahí está. Casi mejor. Tirar desde el otro extremo. Y ya está. Arrelado. Nuevo tren. Nos vamos por aquí. Compramos una nueva locomotora. En este caso va a ser diésel. Pero quiero una diésel potente. Potente. 4.500. No está mal. Es una buena potencia. Velocidad máxima de 100. Me vale. Para un mercancías. ¿Por qué no? De todas formas. Oye. Que sea doble. Eso ya no me gusta. Fuera. Cogemos esta otra. 160. La potencia es menor. Pero bueno. Puede estar bien. Eso es. Cogemos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un remolque. Pero que sea considerable. Mira. Este puede transportar 8 unidades. Este 23. A lo mejor es pasarse. También podemos hacer un híbrido. Cogemos este remolque. Lo duplicamos. Y cogemos por aquí este vagón abierto. Lo duplicamos. Venga. Lo duplicamos. Por aquí vamos a coger otro más. Con esto yo creo que está bastante bien. Compramos. Y establecemos una nueva ruta. No. No quiero comprar. Quiero establecer una ruta. Nos vamos a venir para acá. Vamos a cargar a tope. Aquí también. Y nos vamos por aquí abajo. Tiki 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 tiki. Hasta aquí. Añadimos parada. Descargamos. Guardamos. Carbón a murrio este. Me vale. Le echamos un vistazo. Ahí está girando. Muy bien. Estos iconos se pueden quitar. Si queremos dejar la interfaz un poco más limpia. Se puede quitar sin ningún problema. Y luego tenemos por aquí también la visibilidad. Con la tecla alt. O con este botoncito. O la cámara libre. Si queremos. También. Se puede explorar el mundo con cámara totalmente libre. De todas formas. Vamos a quitarla. Nos acercamos nuevamente. A este trenecito. Que ya está listo. Va bien cargado de mercancías. Y disfrutamos del viaje. Velocidad máxima. 80 kilómetros por hora. Venga va. Vamos aquí. A la cabina. Lo vemos en primera persona. Como nos acercamos a la estación. Ahí llegamos al tope. Prenamos. Y... ¿Cuántos nos darán por estas mercancías? Tenemos un trato. Planta de calefacción ha recibido su primer suministro de carbón. Seguimos descargando. Sigue descargando. Le quedó ahí un poquitín. 21.000 euros. Nada más y nada menos. En el almacén ya tiene 70 unidades. Esta térmica. O esta fábrica. Está bastante bien. Planta de calefacción la llaman. Bueno. Vale. Pues que sea así. Nos están pagando 14 euros más por la mercancía transportada. Eso está muy bien. Y bueno. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Después de haber echado este vistazo previo a Voxel Tycoon. Aunque no quisiera despedirme. Sin enseñaros un par de cositas más. Podemos. Si os fijáis. Acercarnos a los diferentes biomas que rodean a nuestra región. Tenemos por aquí. Región Granadilla de Abona. Podemos hacer clic. Tiene diferentes recursos. Como piedra. Y demanda. Barras de hierro. Y también madera. ¿Qué sucede? Que tenemos aquí otra región. Con otras demandas. También diferentes. Y otros recursos disponibles. Podemos desbloquear esta región tranquilamente. Explorando el mundo. Se está agregando al mundo jugable. Región desbloqueada. Bosque caducifolio. Entendido. Y tenemos. Pues mira. Una región nueva para explotar. Y otra cosa que os quería enseñar. Y es simplemente anecdótico. Pero es que me ha llamado mucho la atención. Es la opción que tenemos a continuación. De usar dinamita. Ojo con la dinamita. Que yo la he preparado en un mapa. Estuve ahí cacharreando un poco. Y resulta que puedes ajustar la potencia. Está en 5. Vamos a reducirla un poquitín. A 2. Si nos ponemos aquí. Vale. Bonito. ¿Verdad? Buen agujero. Vamos a añadirle un poco más de potencia. Esto va a ser ya un poco más burro. Buen agujero. Y diréis. Oye. Menudo socavón estás haciendo ahí. Esto no es nada. Si queremos. Podemos llegar al núcleo de la tierra. Más potencia. Por favor. Nivel 10. De momento. Parece que la cosa. Se pone oscura. Esperad un momentín. Vale. Más negro todavía. Más potencia. Por favor. Vale. Tenemos aquí un socavón de 3 pares de narices. Y ojo. Que lo que vemos ahí abajo. Es magma. Se puede personalizar mucho mucho. El terreno de juego. Aunque sea a base de dinamita. Es muy muy llamativo. El problema al hacer esto. Es que. Si queremos ahora. Oye. Me puedo comer una ciudad. Ahora intentamos comernos una ciudad. Y eso que me iba a despedir ya. De todas formas. Es que eso es un vicio. De todas formas. Lo que sí os quería comentar. Es el tema de construir un puente. Porque decimos. Oye. Bueno. No pasa nada. Construimos aquí un puente. Pero es que. Aparte de ser demasiado alto. Sale por un ojo de la cara. La construcción. Pero el mayor problema. En este caso. No es el coste. Sino la altura de las columnas. De los soportes del puente. Que es que. No se puede. No se puede construir. Es impresionante. Yo cuando la pifié en el otro mapa. Que me estuve entreteniendo con eso. Precisamente. Me ocurrió. Lo que estáis viendo. Digo. Bueno. Pues lo soluciono con un puente. Pues no. No había manera. No había manera. Aquí sí podemos construirlo. Pero claro. Fijaos el coste. Más de un millón. Pero bueno. Que sepáis que se puede construir. Por lo menos ahí. Por lo menos ahí. Que está. Más o menos. Aceptable. Y lo que os decía. Nos podemos cepillar una subida. Pues eso no lo he intentado. Pero si queréis. Lo miramos en un instante. Aumentamos la potencia. A nivel 20. Pues sí. Sí. La subida puede desaparecer por completo. Llamativo. Muy llamativo. Aquí no ha pasado nada. O tal vez sí. En fin. Que sepáis que el mundo. Se puede moldear. Prácticamente a capricho. Casi podemos ver. Incluso salir el magma. Pero bueno. Mejor que se quede también ahí. Que si no. Ya sería rizar el rizo. Y lo dicho. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Ignor noto. Prácticamente a capricho. No.